Automovilistas se quejan de la gasolina que reciben en Jalisco, pues afirman que aparte de cara, está adulterada y que las bombas despachadoras no están calibradas, por lo que no dan litros completos. El litro de gasolina en Jalisco a finales del 2021 rondaba los 20 pesos. Este fin de semana se documentó que en algunos expendios de la zona metropolitana de Guadalajara, en especial de la empresa Shell, el litro rondaba los 25 pesos. En un sondeo realizado por Canal 44, los automovilistas coinciden que el aumento sí repercute en sus bolsillos, ya que destinan más dinero para llenar el tanque de gasolina y eso, para quienes están acostumbrados a pagar una cantidad fija a la semana para sus traslados, implica un gran sacrificio. Normalmente venía yo gastando, pues ponle sus 500, 600 pesos por semana, ahora estoy gastando ya los 900 pesos, sí, son como 350 pesos por semana más. Yo me gastaba unos 300 por semana, ahorita hasta 500 pesos, sí, son 200 pesos menos para acá, para la casa. Y aparte, bueno, todo lo, canasta básica también va para arriba. Sí, todo va para arriba, por si no ajustamos, ahora va a llegar el día que mejor vamos a andar caminando otra vez. Pues bueno, por la cuestión del trabajo sí ha aumentado bastante, en este caso, los costes de la mano de obra. Pero no solo el incremento sorpresivo de la gasolina, también en algunas estaciones de servicio se reportó que el hidrocarburo está adulterado. Así ocurrió en septiembre del 2021, donde agencias de automóviles confirmaron que a sus talleres llegaron vehículos que presentaban fallas por gasolina con agua en los motores. Aunado a eso, los consumidores se enfrentan a que no en todas las gasolineras dan los litros exactos y acusan a los empresarios gasolineros de hacer su agosto ante la falta de supervisión por el poco personal de inspección que tiene la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Consumidor para supervisar las 823 gasolineras que hay en Jalisco, según los datos de la dependencia federal. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDG TV Canal 44 en Rizaldaña.